Cero compromiso con la gente, ya me cansé, ya me harté de este sistema malo que hay. No quiero que en mi caso, que ahora va a cumplir un año, vaya a ser uno más de los que están acá. Es lamentable lo que está pasando, es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional que tenemos gente que se le está pagando con nuestros impuestos y aún así no hacen nada. Es lamentable ese salvo. Se ha juntado con la fiscada, ha tenido información de la policía, ¿qué ha pasado? Te lo vuelvo a repetir, nada, nada, hasta el momento nada. Ya los plazos se han cumplido, ya los 120, los 90, los 30 días, nada, nada, hasta el momento. Y es lamentable, conjunto con Camilo y con todos los otros casos que hay acá en Linares, venimos a mostrar nuestro desagrado por lo que está pasando. De Diego, ¿qué información usted ha tenido oficial? Te vuelvo a repetir, nada, nada, hasta el momento nada, César. ¿Cómo usted califica de lo anterior? No, pésimo, pésimo, es una vergüenza. Es una vergüenza, te lo digo yo como linarense. A mi hijo me lo arrastraron más de dos kilómetros, más de dos kilómetros. Murió peor que un perro. Una persona no se merece morir en esas condiciones. Yo te lo digo textualmente porque yo vi las imágenes y bueno, y ese es el trabajo que tienen que hacer ellos y como te digo es una vergüenza.